La misa es el centro de la experiencia católica romana y todos los católicos deben asistir semanalmente. La iglesia católica dice que la misa es una representación de la última cena. Aquella noche Jesucristo tomó pan y vino diciendo, esto es mi cuerpo y esto es mi sangre. La iglesia romana enseña que con esas palabras se produce un cambio milagroso. Luego Cristo enseñó a sus discípulos, esto haced en memoria de mí. La respuesta de la iglesia romana a ese mandamiento es la misa. Cuando el sacerdote católico romano pronuncia esas palabras de Cristo de la última cena, los católicos creen que se produce un cambio en el pan y el vino, que realmente se transforman en el cuerpo y la sangre de Jesucristo. El catolicismo romano enseña que un milagro se realiza cuando el sacerdote dice, tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. La iglesia católica enseña que la hostia deja de ser pan y ahora es realmente el cuerpo de Cristo. Los católicos creemos que Cristo se convierte en el pan y el vino se transforman en el cuerpo y sangre de Jesús. Completamente, toda su alma, todo su cuerpo, toda su divinidad se encierran en un pedazo de pan. Entonces, sencillamente teníamos que aceptarlo así. O sea, era difícil de creer porque realmente comías y te daban a probar la forma y decías, antes de que fuera consagrada tú te la daban a probar. Sí, es pan realmente, sabe a pan. Pero después de consagrada, cuando tú ibas a recibir la comunión, bueno, pues sigue sabiendo a pan. Si el pan y el vino son transformados en cuerpo y sangre de Jesús, ¿por qué no cambia su apariencia en la consagración en la misa? Usando una combinación de teología, filosofía y misticismo, la iglesia ha propuesto una teoría llamada transubstanciación, que dice que la naturaleza interior del pan y del vino cambia, mientras su apariencia sigue igual. La transubstanciación es el poder que tiene el sacerdote. De convertir el pan, es pan de trigo purísimo, que tiene en sus manos, lo convierte por el poder que tiene, que recibió de Jesucristo. De hacer la hostia en el cuerpo y el cuerpo de Cristo y el cáliz que es el vino de Jesucristo. Cuando se dice esto es mi cuerpo, se está diciendo que esto, esto que en este momento es un pedazo de pan, un poco de harina cocinada diríamos, pasa a ser el cuerpo de Jesucristo. Pero siendo que el pan no cambia en su apariencia, ¿no tendría más sentido si comprendiéramos las palabras, esto es mi cuerpo, como figurado? ¿Acaso no empleaba Jesús el sentido figurado en su enseñanza? Jesús dijo, yo soy la vid verdadera. Y nadie piensa literalmente que Jesús fuera una vid, sino que es el significado, es un símil para que nosotros podamos entender mejor lo que Jesús quiere decir. Por lo tanto, cuando Jesús dice, esto, mi cuerpo, que por vosotros es entregado, simboliza que aquel pan que se rompe y se da a las personas para que lo coman, simboliza y representa su cuerpo entregado por nosotros.